A ver, vueltecita, vueltecita. Desde México, DF, todos somos Hunters. Saludos, Rodri. Hola, mis Hunters. Hoy es martes y me vine al Tianguis de Santa Úrsula. La cacería se pone al 100, así que acompáñenme en esta aventura. Aquí en Santa Úrsula, todos somos Hunters, puro retro. ¿Cuántos traes estos? Un 30 para ti. ¿30 varillos? Es chido, está ahí toda la selección de dinosaurios, ya hay de distintos años, pero sí veo un par de los antaños, tipo imperial, dormé, ochenterones, de los que yo tuve. En tu infancia no pudo faltar un dinosaurio, y la neta trae buenas piezas. 30 varillos está bastante bien, nada más hay que escoger los antiguos. Ahí te va el coprecito, mira. A ver, eso. ¿Llegué a buena hora, va? Claro que sí, esa pena estoy sacando, mira. ¿Y aquí qué hay? Ah, dale. ¿Cuál es la? ¿Como a qué hora ya estás puesto? Mira, normalmente yo tendido ya estoy como a 7 y media, ya está todo tendido. Pero te digo hoy, por la salud, pues la verdad sí me ganó, pero normalmente a las 7 y media ya tengo lleno todo. Acá hay un desillo. Ah, madre. Ah, madre, mira. Aquí siempre en estos cajones tienen que buscar bien, bien, porque pueden salir piezas, algunas más antañas que otras. ¿Cuánto tienes el Goku? Este te lo voy a poner en un 30 y este en un tostón. ¿El Bart cuánto lo tienes? El Bart en un tostón. ¿Y el Nelson? Un tostón también. Igual. Es del 90 este Bart, está bueno. ¿Y si me llevo estos dos? ¿Dónde 50 y 30? Dame 60 barras por los dos. ¿60? Venga. ¿Compatía? Era lo que iba a ofrecer, de hecho, me leíste la mente. Ah, ya estás. Es que mira de todo. No, pero es al revés. Ah, no, es al revés, ¿verdad? Este quiero... Quiere dormir al velador, ¿verdad? Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Que vendas mucho, hasta luego. Esta es muy buena época porque en vísperas navideñas la gente saca muchas, muchas chácharas de su casa. Muchas de las cosas que sueltan son juguetes porque saben que viene Navidad, vienen los Reyes Magos. Entonces encuentras mucho juguete que la gente limpia de las casas. Así que no olviden darse el rol en la época decembrina y todavía enero porque caen buenas cosas al tianguis. Se agarraron aquí con Adrián, uno de los mejores puestos de antigüedades. Y lo que me está gustando es la forma que le da a él de todo retro, todo vintage y pues casi al 100 de juguete, ¿no? El juguete y lo que se va pegando, Rodrigo, pues LPs. ¡Qué chido! Oye, esto es lo que desde que llegué no puedo dejar de vermelo. ¿Me lo acercas tantito? Claro, claro. Toca discos de Superman, vean nada más. ¿Cuánto baila este, carnal? En tres varitos. ¿300? En tres mil ya está. Como siempre a tratar, ¿no? A ofrecer. 1978, ¿no? Lo puedo creer. Vean el arte, el arte de la caja. Yo creo que es lo magistral. Y vean acá abajo, trae tipo cómic. La historia de Superman. ¡Órale! ¡Qué buen gusto tienes, caray! Yo creo que es parte del carisma o de lo que uno vende en su puesto, ¿no? Claro, claro. O sea, vas tú plasmando tu esencia, tu gusto y lo que has aprendido creo que a lo largo del año. La forma de ir acomodando también, es una modalidad, un proceso, ¿no? Este tipo de Batimóvil casi no salió en vehículos más que ahora en la fecha que están haciendo como homenajes al Batimóvil. Pero en el bootleg mexicano lo sacaron en los años 70 y es una reliquia eso. ¿Este librito en cuánto lo tienes? Ese lo tengo en 1300. Y le metes a todo, ¿verdad, parejo? Sí, así es. Estos de Disney, los que regalaba Coca-Cola. Monocromáticos que servían para pintar y muchas veces te los encuentras así ya pintaditos de alguien que los disfrutó. Bueno, chequense el hook. Algo que me regresó a mi infancia totalmente, la mochiluca Samsonite. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto tienes esta? A ti te la pongo en 250. Ya no me acordaba de ella, pero es parte del andar de cacería. Cuando llegas a estos lugares y de repente ves algo y como que en tu mente se abre un archivo y dices, ¡qué recuerdo más chingón! De buenas historias con esta mochiluca. Y yo en esa época, pues siempre que estás niño ves todo más grande, ¿no? Ahora que la bebé está chiquitina. Aquí en el mercado de la traducción a todos somos Hunters. ¿Cuánto vale la fotito, eh? Pepe, ¿cuánto? Dice que 200. Dos varitos, la de la maja. ¡Qué bonita! Es esta técnica donde ponían las fotos y luego como que las dibujaban encima porque no había foto a color. ¡Uy, me gustó, eh! ¿Un ciencito te sale? No. Está chula, eh. Adrián, ¿cuánto traes la guía para la vida de los Simpsons? La dejo en cien varitos. ¡Qué buenos recuerdos, güey! Todavía era de... ¿cuándo más enseñaron? Ya van a leer, güey. Y divertirnos. Era como una guía para aprender a ser otra vez. Exacto, o sea, para hacer acá ganaya y... Había una página, güey, déjame ver si la encuentro. Había una página donde tenía como referencias del dinero. Esta dice Rodrigo. ¿No habrá sido la mía? Lo saqué de tu baúl y ya no lo vas a encontrar. ¿No era de un amigo? No. Jamás, jamás. ¿Cómo puede decir Rodrigo? Me dice ese para esa tu letra. Sí. ¿Y si era tuyo, güey? Puede ser, güey. No, neta, puede ser. ¿Cuánto viajó para que reencontraras con él? ¿Y cuánto me lo dejarías? A ti te lo dejan. Sí, Maru, es ese, güey. Y así lo está dejando 150, normal. Pero me habías dicho 100. Es una ochenta. ¿Una ochentita? Miren, pasta ganza, lechuga, kilo, gamba, guita. Exacto, como que está traducido en español de España. Machacantes, parné. Y este léxico, luego yo lo usaba cuando vendí en el Tianguis. Entonces, neta, esta, güey, qué buenos recuerdos. Andas flipado. Ah, sí, andas flipando con este libro. Me lo llevo, güey. O sea, recuperar mi libro de la infancia me costó 80 pesos. Y puedo casi apostar que era mío. Sí, yo lo saqué de su baúl. Muchachas guapas hoy no pagan, pero los padres pagan doble. Qué respeto para la clientela. Lo va a ver, mi señora, me va a regañar. Sí, sí se enoja, querido de brutería. Ay, mamacita. Kilo 10, 3 por 25, güera. 3 por 25 el kilo de papita. ¿Qué más, madre? ¿Cuánto baila el castillito de Mighty Max? Dame 100, marito, güey. Está bien bonito, pero le dieron caña. Lo dejaré pasar por esta vez. ¿Cuánto traes el erector? Ese, te lo dejo 800. Pero sin alburba, ¿eh? Se lo dejo en medio. Este son el tipo de cosas que les digo que son hermosas como para adornar la casa. ¿Cuánto baila este? 200. Está bien, bien bonito. Lo único que tienen que cuidar en este tipo de objetos es que sí estén bien cuidados. El coleccionismo de cristal es muy, digamos, que exigente. Entonces, si tiene una lasquita o cosas así, se demerita mucho. Usen el tacto. Siempre usen el tacto. Son todas las orillas. Y vean que no esté lascado. No sé, me encantó. Uno y medio, carnalín. ¿Sí? ¿Quieres que te lo envuelva? Sí, ¿no? Por favor. El buen Luis siempre trae una selección exquisita. Echen un ojo a su puesto completo. Porque la verdad trae todo. Desde antigüedades hasta juguetes. Y hasta tipo armas prehispánicas, ¿no? A ver, pásame un... ¿Cómo se le llamaría eso? Son mandíbulas de burro, le llaman. ¿Mandíbula de burro? A mí me dicen burro y no por tonto. Simulación de un arma prehispánica. ¿Y estas cuánto las das? En 150 las detenidas. ¿Uno y medio? Está bien, ¿no? ¿Y es mandíbula de burro, dice? Sí, es mandíbula de burro. Y los tarritos acá, de revolucionarios. Esos te los dejo en 2.500. 2.500, 2.500. Traen la monedita con el águila porfiriano. Están chulos, ¿eh? Sí, exacto. Como que era un centavito, ¿no? Con el águila porfiriano. Es como para tomar chelita de trigo, así. Bien bárbaro, ¿no? Es lo que les digo. Motívense a decorar sus casas con este tipo de objetos. Están ayudando al reciclaje. A que no nos llenemos más el planeta de porquerías de plástico y cosas nuevas. Están como atesorando algo de la historia. Y aparte, le va a dar un toque único a su casa. Entonces, si acaban de casarse, si están viviendo con sus jefes. O acaban de comprar un depita, neta. Primero denle chance a las chácharas para poder decorar la casa. No es la que yo quería. Pero eso es muy buena. Caro nos va a deleitar con un baile. ¿Por qué dice que le gusta poner su música? ¿Le gusta gozar del venir al tianguis a vender? ¿Qué traes para la gente? Para que aprendan a bailar. Eso, échale. Tiene fuego en los pies esta mujer, ¿eh? Es la actitud con la que hay que disfrutar lo que haces. Gracias, pometro. Tres, sexto, ovaciones. Todos somos punters. Todos somos punters. ¿Cuánto tienes el sustivocho, eh? El puro sustivocho en 500. ¿500 varitos? Sí. ¿Y el paquetito con los cazafantasmas? Todas las tengo en 2,000 varitos. 2,000 varitos. Está bien, ¿eh? No se ven ya estas coleccioncitas. No, ya casi no. ¿Y también los vendes por separado? Por separado, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Ándale. Y el Ecto 2. ¿Notas las alas de este? No, no, no las traigo. ¿Les dieron cariño a estos compis, no? Sí, para ti, dame 2,50 por este pavito. ¿2,5 por el Brutus? Sí, por el Brutus. Encerando. Un poquito lastimado, pero... Está chido. Ya les había contado que este fue mi deseo de Navidad por muchos años y nunca me lo pudieron comprar. Ya tengo dos. Digo, ¿no sería malo un tercero, no? ¿O qué? No, no sería malo. Este es un carrazo, tiene toda la esencia de los noventas. Y siempre, siempre que lo veo me dan ganas de cantar la de Brutus el guardián. Brutus el guardián. Se supone que tú lo ponías aquí en el piso y caminaba, ¿no? Y era como tu perro así. Para ir de cacería, vámonos, recién. Pare de sufrir, como dice esa lona. Está muy buena, tú la mandaste así. Sí. Dice, usas y costumbres aztecas, escucha lo que tu cuerpo te pide. Pare de sufrir, toma pulque, coma nopal y vivirás un montón. Ya se me hizo agua la boca. Piña con tamarindo, guayaba, avena, natural. ¿Puedo probar tantito el de avena? Sí, amigo. ¿Ustedes de qué probaron? De guayaba. ¿De guayaba es el chido? Está bueno. Tú estás muy morro todavía, ¿no? No, ¿qué ha pasado? Ya es de mayor dedo. Es ilegal. Es ilegal. Ya estoy ilegal. A ver, ¿quién lo prueba? Pues saludcita, saludcita. Salud, saludcita. 40 de natural, 30 de natural. Sí, está bueno. ¿De qué, bro? De natural. Muy bueno. Pero yo vengo en ayunas, ¿eh? Es mejor. Es de punch, ¿no? Para andar como brazo de santo. Sí. Echame uno de avena, ¿no? ¿No quieres probar el de piña con tamarindo? Ya, ahorita el de avena me gustó. Mejor así. Pruebalo. Si, en pruebita, en pruebita ya voy a andar bien flameado. Es el que toma el amo cuando no está el patrón. Avenita. ¿Dónde lo vas en este? En el estado de Hidalgo. Un pueblo que se llama Santa María Jolwapan. ¿Y trae muñeca o sin muñeca? No, esta de aquí se la pones aparte. Esa va al gusto. Oye, ¿cómo cuántos te tienes que tomar para ponerte medio locochón? Depende de cuántos aguantes tú. ¿Sí? Uno, dos, ya que no es que... ¿A ti con cuántos te entra la cruda, papi? Desde temprano. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Llegó la hora del pipirín y qué mejor en Santa Úrsula que en las quecas de los 10 hermanos. Coyo, carne, picadillos, panza, papas, placoya, chicharrón, queso, placoya, gorditas, convasos, hongos, flor. Antes que nada, me prepararon una gordita de chicharrón, ¿no? Gracias Nada más Esta gordita Esta gordibuena Yo digo que las gorditas son como las hamburguesas mexicanas Lo digo Nada más Servicio express, carnita de cebrada con queso en costrita Ya llegamos de este lado gorditas a disfrutar Con el Mad Hunter que se vino a chacharear Nuevamente de este lado ya me pide este rap Claro, muchas gracias, yo le vengo a cantar A los Hunters de este lado Que observan estos videos Cantándole a mi carnal Que ya sale de paseo Ya se acaban de este lado Quesadillas ya de queso A los Hunters nuevamente les cantamos este verso Ya llegó desde Chalco Riffando el ese ojo Cantándoles estas rimas Mientras se acabó el antojo ¿Cuánto bailan? ¿Quién puso calor? 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 Recuerden que aquí en Santa Úrsula se trata de callejonear Ahí está la mejor chachara Se van a cansar un poquito Le van a tener que caminar bastante Pero ahí es donde sale lo chido Porque muchas de las gentes que venden aquí Son los que sacan de su casa Y entonces tratan de conseguir entre semana cosas Y no se dedican muchas veces a esto Si no lo hacen esporádicamente Y ahí es cuando cae lo bueno ¿Cuánto trae el Atari? 1700 Y veo que había todo tipo de cartuchos A mí los que me gustan son los bootlegs Mucha gente los deja pasar Pero están muy chidos Este de Donkey Kong me gusta mucho ¿Cuánto bailan los bootlegs? O sea, los que no son originales ¿Así como ese? ¿Cuánto? Pues unos 80p eso sí Y el arte se me hace un poco más kitsch Más bizarrón Este de Gelotón Y el de Donkey Kong Épicos Este no podía faltar si tenías el Atari Y por ejemplo el Pac-Man clásico 120 ¿Un ciencito? La 60p ¿120? Sí Ustedes pónganme en los comentarios Fue buena compra o no Apenas me ando empapando de esto Voy comprando lo que me gusta Lo que le agarra un poquito el rollo Pero hacia gusto Y luego investigo Entonces esperemos que sea la chida Erick, ahora sí sacaste Pero las joyitas, ¿no? Sí, ahora sí ¿Qué era tu colección o qué? Del hermano de mi esposa Estaba viendo este Yoda Lili Lili Vean nomás Qué chulada ¿Cuánto baila este? En 5 mil 5 mil varitos Aún arrecio El Diecast, ¿no? El de metal Ajá Ese lo trajo el nuevo de Singapur ¿Este en cuánto lo tienes? Ese en 4 mil ¿Y el Leono? 1.500 Y trae el anillo Conseguir lo que es la garra El anillo Y la espada Que le sirve el mecanismo Y que prendan los ojos Son todas esas cosas Los factores que le van dando valor Y la verdad está muy chido Pero se los va a comer el sol Varios de los que están viendo este video Están recordando su infancia Los super amigos O los super powers Fue una colección Que la verdad Marcó una época Y ahorita se está poniendo muy de moda Y como ven Todavía se alcanzan A agarrar a buenos precios Este Yoda está soberbio ¿Te puedo hacer una oferta? Sin ofender ¿Va a ser baja? Sí No te asustes No No ¿1.500? Híjole no Híjole no De hecho lo estaba vendiendo En 7 mil Hace 15 días Vino un señor Y me ofrecía 6 mil Pero no Te esperaste Ajá Me esperé De hecho estoy esperando A otras personas Que me dijeron Que igual venían ¿Qué onda? Ahora sí sacaste Los perfumillos ¿No? Cuéntame Dentro de lo que teníamos Encontrábamos Varias Cositas ¿No? Sí O sea como que Alguien atesoró Estos perfumes Más bien Sí Creo que El English Leather Como para 2 años ¿No? Vean Hay unos que ni siquiera Tengo idea Que son Pero pues el Chanel Es algo especial ¿No? Y este me llamó mucho La atención Porque viene como Cereado Y está en su caja O sea nunca había visto Un perfume cereado ¿No? ¿Cuánto estás pidiendo Por este? Pues mira Por este estoy pidiendo 150 Por olor Ornoir Ornoir ¿Y por el Chanel? Ese sí 350 Ahí viene ese llanito Ya te ensañaste Ahí Un 300 ¿No? ¿O qué? Nomás porque eres tú La neta yo siento Que sí me amarro Y hasta que me sueltes Lo que pido Oye también es algo Que no le meto Pero me gusta investigar Es parte de la arqueología Moderna Cuando algo no conoces Pero o sea como que huele Huele a vintage Huele a que es algo raro A que es la chida Me encuentro aquí Con la banda de Santa Úrsula En especial con Miguel Martel Y hemos estado escuchando Desde que llegamos Que la delegación Los quiere quitar Y pues es otra mala noticia Porque la neta Ya tianguis Al que voy Tianguis Que pase ese rumor Y pues nos asusta Cuéntanos un poquito más Sí así es La delegación no nos permite El tianguis Los ambulantajes Este sí hay rumores De que nos quieren quitar Pero pues bueno Nosotros queremos trabajar Queremos sacar Dinero obviamente Y la gente pues también Necesita trabajo Yo creo que Yo no veo ni que dejen sucio Ni que pues la verdad No, no, no Siempre nos encargamos Mucho de eso Que no haya faltas de respeto Que no haya alcohol Que no haya basura Que no estén haciendo pipí Por ahí Entonces pues yo creo que Estamos en nuestro derecho Y es el sustento De muchas familias Así es Que permitan Dejar Este Trabajar a las personas Que no tenemos empleo Porque es una fuente de ingreso Para llevar a casa Los alimentos Los estudios De aquí se pagan Para los hijos Es importante Imagínense la importancia De eso Los estudios Van de aquí Y a veces uno dice Hay un puesto Y se ponen afuera Y todo Y ellos mismos Muchos de aquí Son propietarios Entonces fomentar eso Hay calles que ni siquiera Son transitadas Entonces les dan en la torre Y pues yo me dedicaba a esto Entonces la neta Pues sí Es un sustento Y el cual dices De la noche a la mañana Ya no se pueden poner Pues sí Cómo no quieren delincuencia Y cómo no quieren otro tipo de cosas Y están quitando esos ingresos Yo creo que la prevención Viene desde un empleo Desde esto Que es más sano Estoy con el famoso abuelo Vean nomás Qué buen puesto Se ven los años Aquí en la selección De cosas que tiene Don Porfirio Cuénteme ¿Cuántos años lleva haciendo esto? Como 50 años Sí Comprador compulsivo Comprador compulsivo En Bodeo Y voy sacando Claro Poco a poco Sí Para ir Se sobrevivieron No Pues buen gusto Desde las caderas Que trae de ámbar Y que es jade Y todo Cuéntanos la historia De esta calaca Yo soy amante De las calacas Esta la merqué En el mercado De De arriba De Six Flags Con un compa Que se dedica A vender ámbar Ajá Y pues a mí Me fascina mucho El ámbar Como que me trae Buena vibra Hay un truco Para los que vayan A comprar ámbar Que para calarlo No muchas veces Te dejan hacerlo Pero para que no sea resina Le pasas el encendedor ¿No? No, no es necesario Pasarlo en el encendedor Sino simplemente Tallarlo En la prenda Y pasarlo sobre tu barba Sobre el pelo Y se levanta solo Y es que es el ámbar Órale Se lo van a saber Yo sabía que quemándolo O calentabas Por ejemplo Un alfiler Y lo picabas Y entonces Si es plástico Pues se funde Y hace humo Sale el humito Esto si es ámbar Y huele como a perfumito rico Y el otro huele a plástico Hay ya mucha demanda De esto Y meten plástico Oye ¿Y nos podría mostrar Ese truco del ámbar? Ah, sí, cómo no Diario En los tianguis Siempre se aprende algo nuevo Entonces no es solo Venir a chicharar Sino que conocer A las personalidades De estos lugares Ustedes A ver, a ver Aquí que yo tengo muchos pelos Ustedes agarra Y lo talla Ya sea que lo vuela Y ya trae electricidad Esto se llama La prueba de Spiderman ¿No? Cuando se le ponen Los pelos de punta Sí Sí, sí lo jala Vean Sí Sí se ve De conocer Qué chido Hoy me voy con más sabiduría Y gracias San Gabriel y San Hermilo Con el abuelo O con el tío Entre San Gabriel y San Hermilo Está algo escondido Pero hay que caminarle Y aquí está la mejor vibra Porque aparte pasan menos carros Está rica la música Chiquita Vi que de hecho Hay un barecito aquí abajo Es la pulquería Es la de los años De los años Aquí en Santa Ursula ¿Cómo se llama? Son las cinco monas Tiene más de 40 años Esa pulquería ahí Vamos a acabar ahí En las cinco monas Ahorita ¿Ahora mona de guayaba? Están viendo bien Nos trajeron a la pulcata Para conocer aquí Qué onda Vamos a ver ¿Cuál es tu fuerte? Me encanta el de Sarsamora ¿El de Sarsamora? Hola Paco ¿Paco hay probaditas? Sí, es de mi gusto Déjame probar tantito El de Sarsamora Que le gusta a él ¿No? Sarsamora azul Jitomate Piña guayaba Mango Sarsamora Vino tinto Piñón Coco Cajeta Avena Nuez Fresa Apio Madre mía Y cuál es el que más se vende El de avena El de avena ¿Ya llevo un litrito de avena El día de hoy? Órale Este sí es pulque Pues vamos agarrando asiento ¿No? Estos son el tipo de cosas Y las recompensas grandes Que te trae el coleccionismo Hablando de juguetes De repente acabamos aquí Echando un pulquito Conociendo más historias De Santa Úrsula Y del mercado Entonces la verdad Me siento Hoy ha sido un día especial Lo han vivido conmigo Y todavía no termina Sácale Tamaño Saiyajin No No, es con razón Los mejores pulques Que hayas probado No, es con razón No, es con razón ¡Gracias!